Hola amigos, les saludo a Eduardo Serrano. Acabo de hablar con un gran amigo que es escritor que tiene varias publicaciones y me preguntó por mi libro. Y le dije, bueno, mira, ahora está publicado en tapadura. No sé si ahí se ve bien, si historia en blanco y negro, publicado en Amazon. Y le dije, bueno, es la única novedad que está publicado ya en tapadura. Y me dijo, ¿qué has hecho? Le dije, mira, nada, no, yo no sé de ese tema. Y me dijo, bueno, entonces no te preocupes y ocúpate. Y haz un video, dile a la gente que tu libro ya está publicado de nuevo en tapadura. Y nada, ocúpate. Es lo que estoy haciendo. Decirles que, bueno, mi libro está en Amazon, en tapadura, es una nueva edición muy bonita. Y que solo espero y deseo que ustedes lo puedan ver, leer, compartir. Y luego, ¿cuánto les agradecería que me dijeran algo? Bueno, ¿me gusta, no me gusta? No, más o menos me gusta. Deje de ser actor para transformarme, ¿y qué? En escritor. Tiene poemas, tiene una historia muy interesante. En fin, cuánto me gustaría compartirlo con ustedes. Porque fue hecho con ese afán de llegar hasta ustedes con las letras en blanco y negro. Gracias. Espero sus comentarios. Amazon. El oro serrano. Historia en blanco y negro. Gracias. Gracias. Gracias.